Que se prepare todo a Totonilco el Grande Por que retumbar al máximo Este sábado 17 de febrero Celebrando el séptimo aniversario De la palomilla Hidalgos imparables de Sergio Monroy Y una raya más al tigre Un año más en los ruedos Y para esto Llegan los bárbaros Los torazos bárbaros Rancho la misión Hugo Figueroa de Julián Y se van a dar con todo Contra los hidalgos imparables Además La actuación especial del jinete Sensación de México Y la unión americana Gallito Gallito de Morelia Gallito de Morelia Y el ángel guardián de los jinetes El sasquad Pero en el marco musical se presenta La banda yuridense Hoy no más la reina del bajío Y los hijos del pueblo Si no te cito que Dios te dio No es para que se lo coman lo gozán Y el grupo instinto progresivo Y el tiempo pasa Y no te puedo olvidar Proventa por todo esto Ciento ochenta Ciento ochenta pesitos Niños Noventa Noventa pesitos Taquilla Un poquito más Venta de boletos En Atotonilco el Grande En Tienda Ropa Vaquera Valderrama Western Y Presidencia Municipal Cerro Colorado Veterinaria La Charrita Agustín Mezquititlán Materiales Ángeles Pachuca Carnitas El Güero Y con los integrantes de La Palomilla Hidalgo Sin Parables Cómo nos vamos este sábado 17 de febrero En Atotonilco el Grande Celebrando séxtimo aniversario De La Palomilla Hidalgo Sin Parables De Sergio Monroy Con los toros bárbaros La misión Que llevaste el zonecito Con Bambu Mieró Puro puñeta guerrero